amigos tengo en manos un disco duro mecánico a un disco duro de 2 teras se lo voy a poner a mi xbox serie s quiero que vean que es un disco de computador que le usaba una computadora normal tengo algunos archivos aquí películas y cosas así a ver que esté conectado y va a aparecer en la computadora entrando ya me va a aparecer por acá aquí está se llama m2 series y sagas bueno examinaré reparar me sale porque ahorita se conectó mal verdad que medio está como mal conectado está como examinando la unidad vamos a esperar que lo haga bien para que todo vaya en orden verdad no quiero que algo salga que algo nos vaya a salir más ok dice que la unidad la revisó vamos a abrirla es este el m2 ven ustedes tiene series aquí tiene un montón de archivos que voy a proceder a borrar ahorita vamos a desconectarlo entonces acá porque es el que vamos a usar en este momento ahí está se desconectó dice es seguro retirar el hardware así que le voy a conectar el cable usb que es para el usb 3.0 voy a conectarlo al puerto usb de frente tiene puertos atrás también pero yo voy a usar este enfrente sólo para hacer esta prueba y vean lo que va a pasar a bueno esperen 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 momento lo tengo que desconectar porque no he cambiado acá voy a cambiar al modo de xbox no tengo el equipo aquí está aquí está había conectado el disco duro sin que estuviera todo listo y entonces voy a ahí estoy estoy descargando un juego lo voy a pausar mejor para qué no nos haga conflicto con lo demás está descargando estas cosas vamos a pausar esas cosas ahí aquí está entonces miren lo que pasa cuando conecto a dejarlo en la parte de aquí desde el menú lo conecto acá al puerto usb frontal como les decía lo puedo conectar en la parte de atrás y me tiene que ser un mensaje ahí de que está reconociendo la unidad ahí está dice quieres usar para multimedia o para juegos y aplicaciones si decides usar este almacenamiento externo para multimedia música vídeos o fotos cualquier contenido que se encuentra actualmente en la unidad se mantendrá si decides usarlo para juegos y aplicaciones la unidad tiene que ser formateada todo lo que hay en la unidad será borrado puedes administrar el dispositivo más tarde en configuración o sea en caso de no querer resolver hacer nada de esto ahorita puedo dejarlo ahí conectado hago presión no hay y cancelar y pues no pasa nada dijo simplemente no lo voy a usar pero lo quiero usar para dispositivo lo voy a formatear porque lo voy a usar como una unidad como una extensión de la unidad de almacenamiento este apenas trae 500 gb y tengo muchísimos juegos disponibles y los quiero instalar para usar en esta máquina así que procedo a formatear el dispositivo ahora dice que le dé un nombre le vamos a poner a poner un nombre bonito verdad y vamos a ponerle a qué nombre extendido le vamos a poner extendido porque es como el almacenamiento extendido de la que tengo perdón del que ya tengo extend extendido ahí está expresión estar instala dice cosas nuevas aquí y también les puedo poner mantener ubicación actual le voy a voy a activarlo en instalar cosas nuevas aquí pero hay una advertencia ya se las voy a decir en formatea dispositivo ahí y va ok está formateado dice que profesional este botón para ver cómo está y entonces ahora sí aquí tengo la unidad externa tiene 1.8 tv para almacenar por todo dice que por todo tengo 2.1 tv para con el interno que trae más este me da 2.1 tv pero sólo él tiene 1.8 aquí en este lado puede elegir si yo quiero que estén los dos o sólo uno si voy a extendido si me voy a total por ejemplo me sale 2.1 tv pero si me voy a ver sólo una parte almacenamiento interno me aparece sólo que tengo interno allí que es de 328 bien ahora viene la advertencia está conectado esto y voy a ver mi biblioteca de juegos tengo más de 80 juegos acá vamos a donde es mi la biblioteca vamos a irnos a la biblioteca acá mi juego y aplicaciones ver todo biblioteca completa dice 81 juegos y miren todos los juegos que tengo quiero que sepan esto escuchen lo bien que esto es importante todos los juegos que tiene xs no se pueden entrar en esta unidad no se puede no lo acepta los juegos que tienen xs se pueden entrar solamente en la unidad interna y lo vamos a probar justo ahora por ejemplo si quiero descargar no seamos carlos o cualquiera aquí para descargar por ejemplo el infinito si no quiero usar quiero descargar el infinito como por ejemplo si usted miren se intentó descargar lo que va a suceder instalar dice todo pesa 23 gb vamos a poner instalar todo y van a ver dónde se va a instalar que no lo va a entrar en la unidad externa sino que en la otra mire aquí está el mensaje que quería que ustedes viera escuchen bien dice los juegos más modernos necesitan almacenamiento más rápido aún pueden entrar a lo infinito en el extendido que es este pero para jugar tendrás que mover el juego al almacenamiento interno de la consola o una tarjeta de expansión de almacenamiento y están claros de eso o sea yo puedo descargar el juego aquí pero no lo puedo jugar desde aquí tengo que instalarlo en la unidad interna o comprar una unidad especial ssd que vende la micro si ya para él o otras empresas fabrican también y se conecta por la parte de atrás una ranura que trae que para conectar la memoria extendida así que esto lo vamos a dice instalar de todas formas vamos a ponerle instalar en almacenamiento interno en su lugar así presionamos a y se va a empezar a instalar y eso mismo amigo eso mismo va a pasar con los demás si intenta instalar a sus orígenes que ya ahora ya viene para esta versión xs me va a decir exactamente igual así que repito puedo instalar juego en esta unidad casi todo se puede miren casi todo excepto los que diga xs eso sólo se puede instalar en la unidad interna para poderlos jugar espero les sea de utilidad este pequeño tutorial gracias por su comentario